Hermano, en el cielo hay calles de oro, el Señor caminaba conmigo y yo tiraba el oro sobre mi cuerpo, vi las calles de oro y el Señor me dijo, Ricardo, dile a mi pueblo que aquí hay calles de oro y que todo esto le pertenece a mi pueblo ¿A cuánto le pertenecen las calles de oro? Pero me dijo, Ricardo, pero dentro de mi pueblo hay cuánto ladrón Me dijo que me han robado los tiempos y en las ofrendas Me dijo, dile a mi pueblo que ningún ladrón entrará a los reinos de los cielos Escuche, ningún ladrón entrará a los reinos de los cielos Lo que es de Dios es de Dios y lo que es de César es de César Hay que dar lo que es de Dios Aquí se terminan los aménes Aquí se terminan los gloria a Dios Hay que ponerse a cuenta con el Señor Empezamos a caminar y había una mesa muy larga para millones de personas Las mesas estaban llenas de comida y llenas de alimentos Habían coronas para su pueblo en la tierra Hermano, había copas de cristal Me dijo el Señor, Ricardo, todo esto está preparado para mi pueblo, para mi iglesia El Señor me hizo caminar y empecé a mirar Donde van a ser las bodas del cordero Hermano, hay una hermana que también Aleluya, fue sacada del cuerpo Estuvo muerta, hermano querido Por cinco días En el cielo y en el infierno Esa hermana cuenta también Dice que ella estuvo en ese lugar Aleluya Y dice que vio ángeles correr de un lado para otro Que adornaban, hermano querido, ese lugar Que adornaban la mesa Adornaban todo Ponían coronas Ponían trajes Pero cuando yo estuve en ese lugar Le dije, Señor Hay una hija tuya que estuvo aquí Y vio ángeles correr de un lado para otro Adornando el cielo Pero yo no veo a nadie adornando nada en este lugar El Señor me quedó mirando Y me dijo, tú no ves a nadie adornando Aleluya, aquí en el cielo Es porque aquí en el cielo Ya está todo ordenado Ya está todo preparado ¿Cuántos creen que ya está todo preparado en el cielo? Yo vi corona Porque hay corona para su pueblo Para todo aquel que trabajase algo por su iglesia Hay corona Hermano amado Gloria a Dios me recuerdo, hermano querido Hermano amado Le dije entonces, Señor ¿Cuánto queda? Si ya está todo ordenado en el cielo Ya está todo listo en el cielo ¿Cuánto queda para que tú vengas a buscar tu pueblo? Si ya está todo listo en el cielo Está todo ordenado en este lugar Ya están las coronas Ya están los trajes Le dije, Señor Entonces, ¿Cuánto queda? Muéstame Le dije al Señor Muéstame el reloj Muéstame el reloj del cielo ¿Cuánto queda? Porque la Biblia habla Hermano amado Habla, hermano querido Que viene un tiempo En que, hermano querido Que se acerca Que la venida de nuestro Señor Se aproxima Hay muchos que han tenido sueños Y han tenido visiones Con un reloj Que ya el reloj apunta A la medianoche Como dice la Biblia Que a la medianoche Aparecerá el Señor Y llamará a su novia Yo le dije, Señor ¿Cuánto queda para medianoche? ¿Cuánto queda para que tú vengas a buscar tu iglesia? ¿A dónde está el reloj? Queda un minuto Queda en cinco minutos Como le mostró un siervo Que quedaban dos minutos O cinco minutos Le dije, muéstame tú ¿Cuánto queda para que tú vengas a buscar tu iglesia? El Señor me quedó mirando Y me dijo Me quedó mirando Hermano amado Y me dijo Ricardo Aquí en el cielo Ya no hay reloj Ya no hay reloj Me dijo el Señor Yo le dije Entonces Si no hay reloj La medianoche llegó ¿Por qué tú no has venido a buscar tu pueblo a la tierra? ¿Por qué tú no has venido a buscar tu iglesia? Y el Señor me hace así con su mano Me hace así Con su mano Y me hace así con su dedo Y me dice Es porque mi Padre Jehová Dios de los ejércitos Ha dado un breve tiempo así de pequeño Para todo aquel que camine para atrás Camine hacia adelante Para todo aquel que ha perdido la fe Recobre la fe ¿Cuántos quieren fe en esta hora? Reciban fe Reciban fe Reciban fe Reciben fe ahora Ya no queda nada No hay reloj Estamos El Señor me quedó mirando Y me dijo Es porque mi Padre Jehová de los ejércitos Ha dado un breve tiempo así de pequeño a la tierra Me dijo Y ese breve tiempo se llama ¿Sabe usted que por la maldad que hay en la tierra Cristo tendría que venir a buscar su iglesia? ¿Pero por qué no venía a buscar su iglesia? Porque Jehová ha dado un breve tiempo así de pequeño Y el Señor me dijo Y ese breve tiempo se llama Se llama Tiempo de gracia Estamos viviendo tiempo de gracia En cualquier momento iglesia aparece el Señor En cualquier momento aparece Cristo Hay que buscarle Hay que ayunar Hay que orar Hay que volver a las sendas antiguas Hay que empezar A amar y glorificar a Dios Ya estoy por terminar En ese momento el Señor me dijo Me dijo tiempo de gracia Y veo un ángel que viene de por acá Y dice así Y venía gritando el ángel Y dijo Llegó Llegó el tiempo Llegó el tiempo Ya está todo ordenado en los cielos Ya no hay reloj Ya está todo listo La iglesia ya viene 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 ¿Cuántos son iglesias del Señor? Estamos en los últimos días Lo que pasó en Asia No es nada Porque Cristo viene Las señales están cumplidas Las películas que han aparecido Diciendo hermano querido Que algo viene Los científicos saben Que algo viene Pero ellos no saben Lo que nosotros sabemos Lo que viene Es que Cristo Viene a buscar Su pueblo Cuando gritó ese ángel Y decía Gloria a Dios Ya llegó el tiempo Vi millares de ángeles Millones que saltaban Y decían Llegó el tiempo Y todos gritaban Y decían Ya viene la iglesia Ya viene la iglesia Yo corría a un ángel Y le pregunté ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Y el ángel no me respondía Me decía Ya viene la iglesia Nadie me respondía Y todos alababan En el nombre del Señor Yo levanté mis manos Y empezar a alabar Junto con ellos El nombre de nuestro Señor Jesucristo En ese momento Levanté mis manos Y siento que alguien Me toma de los brazos Y me saca del cielo Yo venía bajando A una velocidad tremenda A la tierra Me sacaron del cielo Hermanos Yo vi el cielo Gran alegría Y gran gozo En el cielo En este momento Hay un griterío Que anuncia De que pronto La iglesia Será sacada De la tierra Llegué a la tierra Y me dejaron En el púlpito Donde yo iba a orar Cada mañana Yo me recuerdo Hermano amado Abro mis ojos Y me dejaron En el púlpito Era como esta Sí Me dejaron En el púlpito Yo quedé mirando El Señor Estaba a mi derecha Y los dos ángeles A mi izquierda Y el Señor Me dijo Ricardo Dile a mi iglesia Que voy pronto A buscarlo Dile a mi iglesia Que voy a hacer Algo grande Con mi pueblo Dile a mi iglesia